Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá Todos los días, todos los meses, todo el año Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Natividad Novena a los Arcángeles San Miguel, Gabriel y Rafael Primer día Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí he de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Amén Oración de fuego al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador Visita las almas de los fieles Y llena con tu gracia Los corazones que tú mismo creaste Tú eres nuestro Consolador Don de Dios Altísimo Fuente viva Fuego, caridad y espiritual unción Tú derramas sobre nosotros los siete dones Tú, el dedo de la mano de Dios Tú, el prometido del Padre Tú, pones en nuestros labios los tesoros de tus palabras Enciende con tu luz nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra débil carne Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto la paz Sé tú mismo nuestra guía Y puestos bajo tu dirección Evitaremos todo lo nocivo Que por ti conozcamos al Padre Y también al Hijo Y que en ti, Santo Espíritu Creamos en todo tiempo Gloria al Padre Y al Hijo Que resucitó Y al Espíritu Consolador Por los siglos de los siglos Amén 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 Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a arder Ven a arder Derrama tu fuego Y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Espíritu Santo Ven a arder Derrama tu fuego Espíritu Santo Espíritu Santo oración inicial dios todopoderoso y eterno bendito y alabado seas por toda la eternidad que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren te amen y te sirvan dios santo dios fuerte dios inmortal y tú maría reina de los ángeles medianera de todas las gracias toda poderosa en tu oración recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles y hazla llegar hasta el trono del altísimo para que obtengamos gracia salvación y auxilio santos ángeles y arcángeles en este momento nos invocamos para pedir la salud mundial para pedir por tantos enfermos que en estos momentos padecen queremos colocarlos para que ustedes la intercesión de nuestro señor pasen su mano sanadora por todos ellos por todos los que tienen enfermedades terminales cáncer, diabetes te pedimos por la salud mundial ese es el clamor de todos nosotros de nuestro país y del mundo entero por tantas madres afligidas deprimidas porque sus hijos están fuera del país te pedimos por nuestra patria Venezuela para que desde allí desde donde ustedes están nos ayuden a ver un nuevo día la luz de la esperanza del amor la unión y la fraternidad entre todos nosotros te pedimos también señor en estos momentos por esta emisora para que nunca se apague esta voz son todas las peticiones señor que te colocamos las de todos nosotros y las de todos los oyentes de Radio Natividad que en estos momentos escuchan te colocamos todas esas peticiones santos ángeles y arcángeles que ustedes desde allí lleven al trono del Altísimo para que podamos obtener todas nuestras gracias y nuestra salvación y para que nos den el auxilio eterno amén amén oración a San Miguel San Miguel Arcángel tú eres el príncipe de las milicias celestiales el vencedor del dragón infernal has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las tinieblas te imploramos suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Gabriel Arcángel tú eres el ángel de la encarnación el mensajero fiel de Dios abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro Señor permanece siempre delante de nuestros ojos te imploramos para que comprendamos correctamente la palabra de Dios y la sigamos y obedezcamos y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros haznos vigilantes en la espera del Señor para que no nos encuentre dormidos cuando llegue Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Rafael Arcángel tú eres el mensajero del amor de Dios te imploramos hiere nuestro corazón con un amor ardiente por Dios y no dejes que esta herida se cierre jamás para que permanezcamos sobre el camino del amor en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ayúdennos hermanos grandes y santos servidores como nosotros delante de Dios protéjanos contra nosotros mismos contra nuestra cobardía y tibieza contra nuestro egoísmo y nuestra avaricia contra nuestra envidia y desconfianza contra nuestra suficiencia y comodidad contra nuestro deseo de ser apreciados desliguenos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo desaten la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos para que dispens para que dispensarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con comiseración claven en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión con trisión y amor busquen en nosotros la sangre de nuestro Señor que se derramó por nosotros busquen en nosotros las lágrimas de su reina vertidas por nuestra causa busquen en nosotros la imagen de Dios destrozada destenilla deteriorada imagen a la cual Dios quiso crearnos por amor ayúdennos a reconocer a Dios a adorarlo a amarlo y servirlo ayúdenos en la lucha contra los poderes de las tinieblas que no nos rodean y nos oprimen solapadamente ayúdenos para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día gozosos podamos reunirnos en la felicidad eterna amén invocaciones finales San Miguel lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros San Rafael lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros San Gabriel lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros amén Ave María Purísima sin pecado original concebida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén finalizado el primer día de la novena en honor a los arcángeles Miguel Gabriel y Rafael les invitamos a que nos siga acompañando en esta santa novena dedicadas a ellos para culminarla el 29 de septiembre que es el día central de los arcángeles recuerden esta novena está dedicada a ellos por nuestras necesidades por la del mundo entero y por nuestro país Venezuela Dios está aquí está aquí es tan cierto como el aire que respiro es tan cierto como las mañanas se levantan es tan cierto como que le canto y me puedes oír le puedes sentir a tu lado en este mismo instante le puedes sentir dentro de tu corazón le puedes contar ese problema que tienes Jesús está aquí y si quieres le puedes decir oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas oh glorioso príncipe San Miguel jefe principal de la milicia celestial guardián fidelísimo de las almas vencedor eficaz de los espíritus rebeldes fiel servidor en el palacio del rey divino eres nuestro admirable guía y conductor brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal con plena confianza recurrimos a ti asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida amén Santa María esperanza nuestra asiento de la sabiduría ruega por nosotros con tu afable todos los días con tu afable de la sabiduría que seamos a ti a ti a ti Gracias por ver el video.